Lo mismo que yo quiero hacer Quiero que te quedes Contigo el resto de mi vida Una noche sola no da Para hacerte el mío Bienvenido Leo, un gusto que nos acompañes aquí en este espacio de las 7 preguntas Qué placer ¿Sí? ¿Estás nervioso? Porque me decías que estabas medio nervioso, no sé Es fácil, te contamos brevemente cómo es el funcionamiento Al que menos le tengo fe es a él O sea que ya podemos agarrar el cartel Pero pará, dale, empezamos así Son 7 preguntas, cada uno pensó 3 preguntas para ti Tú vas a elegir quién te hacemos estas 7 preguntas ¿En qué orden? Esto en primera instancia ¿Vos? Convencido Creo que va a ser las 3 las vas a hacer Quieres pedirle 7 preguntas a Ana Sí, sí, puedo pegar una foto de alguno Yo tengo muchas preguntas para hacerte incisivas No, Leo, Leo, mi pregunta es simple Miráme, mira, tiene miedo No, mi pregunta es simple La gente en la casa quiere saber cómo comenzó Leo Sanguinetti y su carrera de periodista Porque ahora te vemos como una persona consolidada Hice una cobertura maravillosa con todo el equipo Hablando de mí Con el tema de Rusia Te vemos en el noticiero Ahora te vemos como una persona consolidada Pero una vez iniciaste, una vez comenzaste ¿Cómo fueron estos comienzos? Bueno Estaba la puerta abierta y entró, dicen los compañeros Sos querido, eso es importante Y compadrinos, familia pudiente Eso no te lo crees A los 18 años Y aparte nunca hice otra cosa que no fuera esto Me levantaba los domingos 6 de la mañana Y me iba a encontrarme a Punta Gorda con Gonzalo II Que era una persona que cubría Liga Universitaria Viste que los partidos son todos bien lejos E iba para escribir para la web Fútboluniversitario.com.uy Estoy hablando de los 18 años Después salte a Últimas Noticias Hacer eso mismo A mí me encantaba el básquetbol Me fascinaba el básquetbol Y Fernando Corch Colega y todo Me acuerdo que lo empecé a llamar Para tener una oportunidad de hacer canchas Me decía que no Me decía que sí, que sí Llamame Claro Pasaron tres semanas y le caí en el diario Fuiste Dije, Fernando, acá Y no tuvo otra que darme Y bueno, de ahí a las por 8.90 Me metí en 13 a 0 en El Espectador Y bueno, ahí fueron bifurcando los caminos por suerte Y bueno, me fui metiendo en esto Pero tenaz y persistente por lo que vos querías Es que no tenía otra, Ana No tenía otra O sea, Padrino no tenía Apellido tampoco Porque Sanguinetti No, no Capaz que para política Claro No, 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 no Tampoco Nada que ver No tenía nada más que agarrar Es más Creo que lo tengo en algún disco duro viejo Un archivo de Excel Te digo porque hay mucha gente que está arrancando Claro Pero, pero, Leo Por eso es que te lo pregunto Por eso te lo pregunto Para que el que esté viendo Que no baje los brazos Un archivo de Excel Con todos los nombres Los contactos Mails De los canales De los diarios De lo que se te puede Y les mandaba a todos A todos Con un 99,97 Errático, ¿no? O sea, no Pero hubo una posibilidad que fue Si la supiste aprovechar Y donde se abrió una puertita Donde vi luz Me entré Pero no tenía otra La perseverancia Aparte, talento No, no No soy talento Pero tengo capacidad de laburo Y Qué humilde que soy No, no Venderte así vos Queda bien, queda bien, Leo Queda bien decir Queda bien Me encantó esta primera respuesta de Leo Zainetti Y vamos por la segunda Vamos con ella ¿Quién hace la segunda pregunta? Bueno, Leo Eduardo Te voy a sacar un poquito Te voy a sacar un poquito De lo deportivo Vamos a la radio Hacen un programa muy exitoso O hacían Hay un modo verano Hacen ahora Que hacen Sí, arrancamos El fin de semana que viene Ahí va Me encajaste a hacían Me preocupé Pero no, no No, porque no estaba Nadie me avisó ¿Sabías? El piñe me escribió Capaz que ustedes están en el mundo De las primicias Y eso No, no Gracias Está cesado Gracias Hablamos con el piñe Y no No, no Del sol En verano Tuve una programación de verano No estás más ¿Eh? No estás más No estoy más Es al aire Te lo tenemos que decir Para que no te pongas mal No te puedo creer No, no, no Hacen un programa Iba a pasar bien Me tocó ir Me tocó ir Y la verdad que la pasé Súper bien Que es un programa de sábados y domingos De 12 a 2 Claro Un programa que tiene mucha producción Porque estudia mucho al invitado Fede Reboledo Sí Y soy de eso De que De que los domingos Lo pongo a escuchar A ver a los invitados ¿Cuál fue La Los invitados El invitado Que más te Que más te Te cautivó Te llamó la atención O te sorprendió Que vos Sin ser yo No me digas No digas a mí Porque No, vos me cautivaste antes Era 12 menos 5 ¿Cuál fue el invitado ese Que más te sorprendió? ¡Pah! ¿Te puedo dar Más de uno? Bueno, pues sí Obvio Porque son muchos Me imagino que son Pasa que mirá Llegamos 150 entrevistas Y la idea del programa De Abraham Cancha Que va a los sábados De 12 sábados de la tarde Es mostrar el lado El lado que Que la gente no conoce Y de hecho Mucha gente Nos ha mostrado cosas Luego de la producción De Fede Que Yo qué sé Que no te No conocías A ver Te pongo un ejemplo Fue Graciela Bianchi Sí ¿Está? No fue de las notas Que más me cautivó Pero te digo De las que más me sorprendió Yo tenía una imagen En televisión Que creo que te lo conté Sí, sí Una imagen de televisión Que bueno Yo qué sé Me agresiva en televisión No es un estilo Que por lo menos A mí me persuada Fue y durante una hora Dije Esta es la misma mujer De vuélmame La cambiaron Claro Y nos costó la historia de vida ¿Viste? Después se fue La vi en televisión Y me volvió No No No, está bien Pero al aire esa Bueno Tato López Tato López Es un tipo Mejor jugar de basco En todos los tiempos de Uruguay No sabía si me iba a dar Un beso en la boca O me iba a tener Es un tipo que Y de repente se puso a llorar Les metimos un par de audio Y empezó Yo qué sé ¿Viste? Daniel Martínez Otro Daniel Martínez El Tano ahí le dice Daniel ¿Qué vas a hacer hoy de tarde? Y nada No sé qué ¿No es el convenio de tu hija? Sí Pero está en Los Ángeles Le metimos a la hija Agarró a la mujer Que estaba en el estudio Y empezó A quebrarse Después Wilmar Valdés Nos relató Fútbol Vergara Que fue una de las entrevistas Más escuchadas por podcast Después de Cargás Se puso a tocar la guitarra También fue viral En las redes sociales O sea Mostramos cosas por ahí Que No se conocen Que no No se conocen Y también habla del acierto Del equipo ahí Del Tano Y vos que logran Llevarlos por ese camino Sí Que se dejan Porque muchos Que no conocen el programa Van con una coraza Van a coraza Y Marianoel Richeto Una crack Perdida No sé Hay un montón de notas Realmente que dejaron mucho Y que aparte Te digo una Andrés Parra El actor del Patrón del Mal Fantástico Sensacional El hijo de Pablo Escobar Que estuvo en estudios Con nosotros No sé Hay muchas notas Que Son grandes figuras Y este año Sale todo bien Vamos a ir a Argentina A hacer notas Opa Opa O sea A mí me encantaría De un Ricardo Darín Mano a mano Quebrar a Ricardo Darín Sí Con que me hizo Me voy Y cuando viene Pablo Y cuando viene Pablo Haceme una pierna Te paso la información Cuando viene a Pablo Magno Pablo Magno Este No Están hablando De Ricardo Darín Vamos con la tercera pregunta ¿Quién pregunta? Ya giró Así que se imaginarán Que es Pablo Cuando la nota Ahí va Esa era la pregunta No Es muy fácil Te la complicaron bastante Viste que vos no me tenías fe Soy el que va a hacer la pregunta más fácil Porque es una cosa u otra No tenés que explayarte mucho ¿Te puedo mentir? No De boliche en boliche Porque estuve investigando Estuve investigando Porque yo no hago preguntas gratis Decí la verdad Y ahora voy a quebrar al invitado Voy a hacerlo de Abran Cancha Te quiero decir algo A las 6 de la noche Y a las 7 Hacemos una previa fantástica Del partido Uruguay Traje, corbata No me desvíes Perdón Más de lo que 6 y media de la noche 6 y media de la noche No me robes media hora De mi programa Ya me voy a pedir Él está trabajando desde esa hora ¿Cuál es la pregunta, Pablo? Perdón La pregunta es De boliche en boliche Me gusta la noche Me gusta el bochinche O Ah, me quedo tranqui en casa Ah ¿Por qué me fecha? Viernes, sábado y domingo Actualidad Actualidad No, me quedo tranqui en casa Pero que hace dos meses Era lo otro entonces No La última foto de Instagram La subiste tarde Un cumpleaños Ay, mira el teaser Qué horror No, pero si no hay No, qué horror el Pablo Diciéndole eso al invitado O sea, la verdad Siempre me gustó la vida social Y me gustaba salir Pasa que el horario Que hago ahora En el informativo Me levanto a las 5 de la mañana Para entrar a las 6 acá De lunes a viernes Después llega el viernes El sábado Y me pasa esto Me voy para afuera Me encanta ir a la playa Vengo por la ruta Y digo Ahora llego Me baño Me pongo Y me estoy bañando Y me viene la garrotera El chabolocho Y me quedo Agotado Ayer a las 12 estaba durmiendo Y más si tengo que trabajar Pero me encanta la vida social La vamos a recuperar La vamos a recuperar Me gusta salir Dice Me gusta la vida social Me dice Encantado estar el 31 de noche Bueno, eso te iba Mirá Esa era la tercera pregunta Te la voy a hacer ahora Hace 3 años Que me venís amagando Cuarta pregunta ¿Quién es de la cuarta pregunta? Lo vamos a sacar Porque pobre Leo ¿Quién es de la cuarta pregunta? Pablo Magno Bien Vamos Pablo Ahora sí Para que se me apagó Se me apagó el preguntero Te voy a dar oportunidades A todos Bueno, te podría preguntar Hace 3 años Esta es una introducción A la pregunta Permiso Me tomo ese Ah, es con introducción Porque viene enganchada Con la pregunta anterior 3 años que me estás amagando A acompañarme en Punta del Este La noche del 31 Que hacemos este programa Año Nuevo en vivo Hace otro gran éxito Creado por mí Obviamente Hace 3 años Me decís Este año te acompaño ¿Por qué nunca se cumplió El este año te acompaño? Porque me siento una carga No Uy, qué fuerte Poneme un gráfico Poneme un gráfico Me siento una carga ¿Para mí? Claro Y aparte cada día que pasa Le dije, che, voy a ir Y me dicen, pa Pero dale porque mirá Que se está sumando gente Entonces es como en la escuela Cuando tenías el alfajor ¿Querés? Sí, pero no Me suena un poco así Sí, pero no Yo voy a decir la verdad De que era una lanza A mí me cautivó El día que fuiste a la fiesta De Burlando Claro Ese fue un antes y después Cómo me gustaría estar ahí Claro, sí La verdad Pero bueno Es un manijazo El amigo Oscar Que para ir a hacer Un trabajito junto Soy muy barato Es muy económico Ya está Ya sabemos para el próximo año Entonces Estás invitado cuando quieras Claro Será un placer Y la dejo Cuenta como cuarta pregunta Quinta pregunta Quién hace la quinta pregunta Leo, mi pregunta es un poco De lo que hablabas hace un ratito Te levantás muy temprano ¿Soy la persona seria vos? Y con él Con él Obviamente que sí Con él Leo, te levantás muy temprano Venís muy temprano a trabajar Con los chiquilines Tempranito Tenés un grupo de trabajo muy grande Porque en Telenoche Trabaja mucha gente desde temprano ¿Cómo es el tema de la relación Con sus compañeros? Porque viste que hay gente Que se levanta de mal humor No todos tienen el mismo humor Digo por un compañero Buena pregunta Entonces ¿Cómo se llevan A esa hora de la mañana Entre todos? Porque tienen que venir Lo hablabas con la chiquilina Con Viviana Con la gente de maquillaje Madrugan mucho Se levantan muy temprano Y tienen que hacer Un trabajo serio Y constituido ¿Cómo manejan El estado de ánimo? Partamos de una base De una premisa Hay mucha gente Que le encanta este horario Obvio Mi amigo My partner Nube Cisneros Es un tipo que se duerme A la zona Según dice Y yo no tengo por qué no creerle Se duerme a las 11 de la noche Y se levanta a las 4 A tomar mate Es un tipo que duerme 5 horas Y que toda la vida De campo Le encantó de madrugan Y todo Yo duermo 7 horas Porque me duermo a las 10 Y también a la noche O sea Salvo que haya un partido Que tengo que ver Para hacerlo Que termina Yo que sé Otra día Los clásicos de verano Terminó a las 12 de la noche Y me levanté así Y no, no, no No me termino de acostumbrar Es complicado Llego Por un tema De principio Por un tema de siempre Hola Buenos días A todos Pero Medido Soy Medido Hola Hola Capaz que puede decir Fa Y este Después que Se prende las luces Y todo Que vuelvo en vida Que el chavo del 8 Sale de la garrotera Olvidate Ahí soy un tipo Super social Pero en ese momento Te lleva un tiempo Me haces un chiste Y o sea Admiro a esa gente Que tiene Tiene el buen humor Y que la verdad Pero bueno Tratamos de Igual entre todos Se van como Compensando Y se van Se van ayudando Ana Si vos venís Y me decís Leo Y yo Un día Dos días Al tercero Ya no te lo digo más Pero aparte Yo siempre pongo este ejemplo No es un trabajo Que vos entres a las 6 de la mañana Y te tires contra un rincón A ver qué pasa No Otro a las 6 6 y media Estoy con Mariela En maquillaje Ya ahí tengo que Voces, luces Y 7 menos 5 Estamos al aire Con la mejor cara posible Y ya Fábrica es un tema que cuesta No Pero con la mejor energía Como la que transmiten Sí, mucha energía Por eso es Hay que llevar un proceso Yo creo que eso Lo que nos hace Un informativo distinto Es que le ponemos mucha onda Muchas ganas Y a la gente Eso le gusta O sea Más allá de la noticia cartón La noticia dura Que a veces hay que darla La tenés que decir Yo qué sé Un momento como para la distensión Para tan temprano de mañana Vos te levantás Y la verdad Por eso te pregunto Querés que por lo menos Te traten de dibujar Una sonrisa Una sonrisa Claro que sí